Todo esto comenzó allá por el mes de mayo, cuando hicimos la primera edición de este concurso de desarrollo tecnológico llamado Tecnotour, que se convirtió en el más grande del país, además por ser un concurso donde se inscribieron más de 1500 jóvenes en aquella edición, por ser un concurso federal, ya que participan 21 provincias, son 27 ciudades, están apoyando 32 universidades nacionales de todo el país. Y esta iniciativa que viene de la Fundación DAR, que preside José Pepe Scioli, que es el equipo de elaboración de ideas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Danicioli, surge como una iniciativa de vincular a la tecnología y alentar a los jóvenes a que estudien carreras vinculadas a la tecnología, a la informática. Nosotros creemos que es una iniciativa muy importante, ya que los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar sus ideas y de plasmarlas. El proyecto es una estación meteorológica autónoma que recolecta los datos de temperatura, humedad, presión, velocidad, dirección del viento y cantidad de lluvia caída, y envía todos los datos de forma automática a una página de internet. También los puede enviar a través de mensajes de texto a teléfonos celulares. Y estamos en fase de desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles. Todo esto desarrollado desde el hardware, el firmware, la página de internet, todo por nosotros. El proyecto nace de la necesidad que nos planteaban productores agropecuarios, donde en muchas provincias se mide el clima en un solo punto, y entonces alguien que viene a hacer una inversión en un campo que está a 200 kilómetros, no tiene datos fehacientes de cantidad de lluvia caída, temperatura. Nos inscribimos porque estábamos haciendo un proyecto aprovechando todas las características que tienen los drones, de que son rápidos, pueden ascender a mucha altura, son estables y nosotros siempre pensamos que podía ayudar a la gente. Se usa esas características para el transporte, para usarlos en primeros auxilios, en zonas donde por ahí no hay acceso, por ejemplo hay rutas que están después de una lluvia, están intransitables. Entonces nosotros lo que queremos hacer es usar la tecnología que se está usando en el resto del mundo, que está emergiendo acá en Argentina, fabricándolo nosotros y aprovechando todos los recursos y cerebro que hay en Argentina, que sobra y se puede hacer. La idea es que pueda cargar 5 kilos, que podría ser un botiquín de primeros auxilios, un defibrilador. Lo que proponemos es hologramas interactivos, es decir, que los chicos puedan interactuar con los hologramas con el solo movimiento de sus manos. A diferencia de lo que es la realidad aumentada, los hologramas no necesitan ningún dispositivo para verse. Es decir, en este caso tenemos una pirámide holográfica en donde adentro se representa la figura en 3D y no necesitamos ni un dispositivo móvil ni ningún tipo de dispositivo externo para visualizar los hologramas.